Aprendo en Casa Revisamos nuestros hábitos alimenticios, actividad física y gustos para adoptar una vida saludable. Recursos para nuestra actividad de hoy. Cuaderno u hoja de reuso, portafolio, lápiz o lapicero. Además, compartiremos el texto Recomendaciones para una alimentación saludable. ¿Recuerdas lo que venimos haciendo? Esta semana hemos examinado casos relacionados con los hábitos de alimentación y la actividad física. A fin de reflexionar sobre qué es llevar una vida saludable y asumir una postura frente a ello. Asimismo, conocimos algunas enfermedades asociadas a la práctica de hábitos inadecuados. Y también hemos dialogado sobre la importancia de practicar hábitos saludables. Hoy analizarás los casos, presta atención, de María y Luis. E identificarás algunos de sus hábitos y gustos relacionados con la alimentación y la actividad física además. Luego, a partir de tu propia experiencia, querido niño y niña, reflexionarás sobre qué acciones realizar para adoptar una vida saludable. ¿Cuál es nuestra meta de hoy? Día 5. Semana 29. Analizar e identificar fortalezas y limitaciones respecto a los hábitos y gustos alimenticios, así como la actividad física para adoptar una vida saludable. Procesos cognitivos, analizar e identificar, bienvenidos y bienvenidas. ¿Recuerdas el caso que te hemos presentado esta semana? Vamos a volver a analizar el caso de María. Caso 1 María tiene 10 años. Le gusta ir a la escuela y aprender con sus amigas y amigos. También María disfruta dibujar, jugar en el patio y sobre todo jugar ajedrez. María ha participado en varios concursos dentro y fuera de la escuela y le va bien porque es una gran ajedrecista. Ella cuenta con un horario diario para practicar el deporte ciencia y estudiar nuevas estrategias. Sin embargo, cuando llegó la cuarentena, su organización varió. Ahora, María pasa muchas horas frente a la computadora, participando en juegos de ajedrez en línea. A ello se suman las clases virtuales que debe asumir como parte de su formación escolar. Su mamá calcula que María prácticamente está 8 horas sentada frente a la computadora. Ella se encuentra muy preocupada, pues María manifiesta que le duele la espalda. Ha subido de peso y padece los cambios hormonales propios del desarrollo. ¿Qué puede hacer María para dar solución a su problema de sedentarismo? ¿Cómo podría ayudarla a su mamá en estas circunstancias? Tras haber leído el caso, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué actividades realizaba María antes de la cuarentena? Antes de la cuarentena, María dibujaba, jugaba en el patio y, sobre todo, jugaba ajedrez. María actualmente hace ejercicios físicos. ¿Cómo afecta eso su salud? Como notamos en el texto, María actualmente no hace ejercicios físicos, pues está sentada demasiadas horas en la computadora, jugando ajedrez en línea y con las clases de Aprenda en Casa virtual. Por lo tanto, la salud de María ha sido afectada, por ejemplo, en dolores corporales como la espalda, subida de peso y, además, se encuentra en proceso de cambios hormonales, proceso de desarrollo. Esta situación le está afectando la salud a María. ¿Crees que María tiene hábitos saludables? ¿Por qué? Como nos dice claramente el texto, María tenía buenos hábitos saludables, pero, tras la cuarentena, María ha variado su organización y no tiene hábitos saludables. María necesita mayor actividad física y, además, necesita una mejor alimentación organizada, es decir, una dieta alimenticia. En resumen, no tiene hábitos saludables porque la cuarentena ha afectado su organización diaria. Ahora, vas a recordar el caso de Luis. Caso 2 Luis tiene 12 años y le encanta jugar fútbol a la hora de recreo en la escuela, así como con sus amigos en el barrio. Luis es bastante sociable y responsable con todas sus obligaciones. Ahora, por la pandemia, debe mantenerse en casa. Inicialmente, comenzó a practicar dominaditas con su pelota de fútbol y hasta se las ingenió para simular un arco empleando una silla. Pero por ratos se desanima, porque quisiera salir como antes para jugar con sus amigos. Su abuelito, con el fin de motivarlo, le compra diariamente galletas, caramelos, gaseosas y hamburguesas o salchipapas que disfruta comiendo mientras ve televisión. De pronto, cuando menos se dieron cuenta, Luis dejó de practicar sus dominaditas y su abuelito está preocupado, pues en las últimas semanas se ha percatado de que Luis ya no juega y se encuentra muy cansado. Solo tiene ganas de ver televisión, come lo que hay en casa o lo que él le trae y luego se va a dormir. Con las justas concluye las actividades de Aprendo en Casa. Lo raro de todo es que no ha subido de peso Luis, pero siempre está pensando en comer. ¿Por qué no subirá de peso Luis? ¿Significará que está bien de salud? ¿Qué podría hacer para tener más ánimo y energías? ¿Cómo podría ayudarlo su abuelito? Caso 2. El caso de Luis. Pregunta. Comenta. ¿Crees que Luis tiene hábitos alimenticios saludables? No los tiene. ¿Por qué? Porque a partir de la pandemia consume diariamente debido a lo que le ofrece su abuelito galletas, caramelos, gaseosas y hamburguesas o hasta salchipapas. Luis disfruta comiendo mientras ve televisión diariamente, pero no son hábitos alimenticios saludables. de esta forma hemos recordado los casos de María y Luis. Así como ellos, muchos desconocemos los hábitos alimenticios o la actividad física que debemos practicar para tener una vida saludable. A continuación, a continuación, vamos a leer grupalmente en el quinto grado la información del texto recomendaciones para una alimentación saludable. Lo compartimos y también lo vamos a leer luego individualmente luego de esta sesión. Aprendo en casa. Texto Recomendaciones para una alimentación saludable. Prefiere y elige alimentos naturales como la base de tu alimentación. Es recomendable que los ingredientes como el aceite, el azúcar y la sal sean usados con moderación. Asimismo, se recomienda emplear ingredientes de origen natural como ajíes, hierbas aromáticas, pimienta, cominos, ajos, entre otros, que pueden ser utilizados a gusto. Recomendación Protege tu salud evitando el consumo de alimentos ultraprocesados. Son ejemplos de este tipo de alimentos las bebidas gaseosas endulzadas, los jugos de frutas embotelladas, los panes empaquetados, las golosinas, los queques empaquetados, la mayoría de galletas dulces y saladas y las comidas para preparar en microondas. Recomendación Pon color y salud en tu vida consumiendo diariamente frutas y verduras. Las frutas y verduras contienen vitaminas, minerales y otros componentes esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y la prevención de enfermedades. Asimismo, contribuyen a prevenir el sobrepeso y reducen el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y diversos tipos de cáncer claramente asociados a esa condición. Recomendación Fortalece tu cuerpo y mente comiendo diariamente un alimento de origen animal, carnes, vísceras, sangrecita, pescado, huevos O lácteos biológico que contribuye al mantenimiento de un buen estado nutricional. Los lácteos son también una fuente de proteínas y calcio. Gráfico Cantidad recomendada 400 gramos de verduras y frutas al día. Es decir, medio plato de verduras en el almuerzo más medio plato de verduras en la cena más tres frutas durante el día. Alimentación recomendada Recomendación Mantente saludable tomando de seis a ocho vasos de agua al día. El agua es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro organismo y dado que no se almacena en el cuerpo es preciso reponerla durante el día. Por ello, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda el consumo diario de dos a dos litros y medio de agua aproximadamente. Es decir, seis a ocho vasos diarios. Esta puede provenir de tres fuentes. Agua pura, infusiones o jugo de frutas sin azúcar y los alimentos que consumimos durante el día. Recomendación Mantén tu cuerpo y mente activos y alertas. Realiza al menos 30 minutos de actividad física al día. La práctica regular de actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y diversos tipos de cáncer y contribuye al control adecuado del peso. Del mismo modo, mejora el estado muscular y la función cardiorrespiratoria, así como la salud ósea y funcional. Adicionalmente, ayuda a disminuir el estrés. A continuación, presentamos la gráfica alimentaria para la población peruana que te ayudará a recordar la información señalada en las anteriores recomendaciones. Practica un estilo de vida saludable. Consume 6 a 8 vasos de agua diariamente. Actividad Elige Cocina Comparte en familia durante el estado de emergencia. Realiza actividad física al menos 30 minutos al día. Consume frutas. Alimentos de origen animal. Lácteos. Grasas necesarias. Pero en mayor cantidad, cereales. tubérculos y menestras. En mucha menor cantidad, azúcares. Y en buena cantidad, consume verduras. No te olvides, evita los alimentos ultraprocesados, altos en azúcar, altos en grasas saturadas y grasas trans, y altos en sodio. Evítalos. Fue el texto Recomendaciones para una alimentación saludable. Luego de leer grupalmente la información que hemos presentado, información confiable, vas a responder las siguientes preguntas en tu portafolio. ¿Qué tipo de alimentos nos recomiendan consumir? ¿Por qué? Está toda la información en el texto. Muy bien, los cereales, correcto. Las menestras, correcto. Bueno, van a enlistar el tipo de alimentos que nos recomiendan consumir. sencillo, ¿cierto? Lo vamos a hacer. ¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados? En la parte final del texto hemos analizado los alimentos ultraprocesados. Simplemente los escribes, los enumeras en tu portafolio. Así es, los alimentos altos en azúcares, en grasas trans, en grasas saturadas y también los alimentos ultraprocesados altos en sodio. Esta pregunta es muy fácil ahora de responder. ¿Qué cantidad de agua se debe tomar diariamente? En litros nos recomiendan dos litros a dos litros y medio diariamente. En vasos hablamos de seis a ocho vasos diarios. Escribimos la respuesta pero también hay que ponerla en práctica. Última pregunta del texto. ¿Debemos practicar ejercicios físicos? ¿Por qué? Reflexiona y responde tu criterio. Claro, debemos practicar los ejercicios físicos diariamente porque ayudan a la función de nuestro organismo a prevenir problemas cardiovasculares entre otras. Revisa el texto y vas a encontrar y vas a encontrar la importancia de los ejercicios físicos para nuestro normal y mejor desarrollo corporal y emocional. como te habrás dado cuenta querido estudiante realizar ejercicios físicos beber agua comer alimentos naturales y evitar las grasas o los alimentos ultraprocesados son algunos de los hábitos adecuados para mantener una vida saludable más aún estando en un estado de emergencia que nos obliga en muchas partes del día a estar en casa pero no por ello vamos a dejar de alimentarnos muy bien y de hacer ejercicios físicos para evitar los problemas como los ejemplos que hemos leído de María y de Luis a continuación conozcamos más a María y a Luis a través del siguiente cuadro tenemos este cuadro comparativo porque vamos a comparar y analizar los casos de María y Luis frente a la primera interrogante ¿cuáles son los hábitos alimenticios? ¿qué alimentos consume con mayor frecuencia? de acuerdo al texto y al ejemplo que hemos leído en el caso 1 de María y el caso 2 de Luis María además nos muestran esta información tiene buenos hábitos alimenticios come frutas y verduras en verde Luis debe mejorar sus hábitos alimenticios come lo que hay en casa pero también consume en exceso galletas caramelos gaseosas hamburguesas y salchipapas hábitos alimenticios de mayor frecuencia en María y en Luis segunda columna pregunta ¿realiza actividad física? ¿cuál? María no realiza actividad física permanece 8 horas sentada frente a la computadora le duele la espalda y ha subido de peso comparamos Luis antes practicaba dominaditas con su pelota de fútbol pero actualmente no hace ejercicios podemos notar que en ambos casos no hay actividad física en María y en Luis durante la cuarentena tercera columna ¿cuáles son sus gustos alimenticios? a María le gusta comer chocolate a Luis le gusta comer galletas caramelos gaseosas hamburguesas y salchipapas gustos alimenticios de María y de Luis este fue el cuadro comparativo en ambos casos listo querido niño y niña del quinto grado niño y niña saludable a partir del análisis de los casos de María y de Luis te preguntamos ¿qué acciones crees que deberían llevar a cabo para adoptar una vida saludable? vas a escribir una sugerencia para María y otra sugerencia para Luis te vamos a presentar el espacio suficiente en tu portafolio que es necesario para poder responder reiteramos esta pregunta una sugerencia para María y otra para Luis aquí está el cuadro en donde vas a tener que escribir tu sugerencia para ambos compañeros del quinto grado al conocer su caso en tiempos de pandemia ahora es tu turno y tú querido niña querido niño ¿estás llevando una vida saludable? analízate en casa cómo estás cómo saberlo ten en cuenta los siguientes criterios criterio 1 completas este cuadro tienes que ser sincero y reflexivo en tus respuestas al momento de marcar sí o no en esta lista de cotejo primero identificas tus fortalezas o limitaciones respecto a tus hábitos alimenticios si fuese así pones un aspa en el cuadro del sí de lo contrario en el cuadro del no es importante auto evaluar nuestros hábitos alimenticios en estos tiempos de cuarentena en familia segundo criterio identificas tus fortalezas o limitaciones respecto a tu actividad física repito marca con sinceridad sí o no tercer criterio identificas tus gustos alimenticios cuarto criterio tomas en cuenta recomendaciones para una vida saludable tú también tomas en cuenta las recomendaciones para que vivas mejor en cuanto a tu salud marca sí o marca no a continuación de acuerdo mucha atención con los criterios mencionados que vas a hacer vas a identificar tus fortalezas y limitaciones respecto a tus hábitos y gustos alimenticios así como también de tu actividad física para que para que tengas una vida saludable que es lo que todos merecemos en tu cuaderno en tu portafolio vas a elaborar el siguiente cuadro al igual como hemos analizado los casos de María y Luis también tú vas a completar este cuadro pero analizando tu propio caso vas a colocar en este cuadro en esta columna tu nombre obviamente y al igual que el ejemplo de María y Luis del cuadro comparativo en este caso no te vas a comparar con nadie simplemente vas a poner las respuestas de acuerdo a tu práctica responde con sinceridad estas preguntas cuáles son tus hábitos alimenticios qué alimentos consumes con mayor frecuencia aquí completas teniendo en cuenta las mayúsculas y los puntos no te olvides luego realizas actividad física ¿cuál? aquí tienes el espacio para que puedas responder no te olvides utilizar tu regla al momento de elaborar tu cuadro finalmente ¿cuáles son tus gustos alimenticios querido niño querida niña del quinto grado? vas a copiar de igual manera tus gustos alimenticios en esta tercera columna tiene que tener relación los resultados de este cuadro con el anterior de los criterios de tus hábitos alimenticios para terminar tu actividad de hoy luego de haber completado el cuadro con tus hábitos alimenticios vas a responder las siguientes preguntas ¿tus hábitos alimenticios son beneficiosos para tu salud? ¿por qué? de acuerdo a las respuestas que des si son beneficiosos porque tengo una dieta alimenticia adecuada en esta cuarentena de repente estás un poco consumiendo en demasía azúcares muchos golosinas también pones no no están siendo beneficiosos para mi salud mis hábitos alimenticios debo cambiar muy bien responde con toda sinceridad porque lo más importante es a partir de esta actividad mejorar nuestros hábitos alimenticios y nuestras actividades físicas las actividades que realizas son beneficiosas para tu salud ¿por qué? en esta segunda pregunta te refieres o nos referimos a nuestras actividades en casa si cumplimos con la recomendación de 30 minutos de actividad física dentro de casa ya que no podemos salir por motivos de pandemia muy bien analízate y responde con sinceridad de acuerdo a tu realidad tercera pregunta a responder ¿cuáles de tus gustos alimenticios no son saludables? ¿por qué? ¿qué podrías hacer para mejorar tus hábitos alimenticios y tu actividad física? esta respuesta es muy importante luego de haber analizado tu caso tienes que reflexionar y proponer qué es lo que tú puedes hacer para que mejores tus hábitos alimenticios y además tu actividad física luego de haber leído los textos y las recomendaciones generales esta respuesta va a demostrar tu nivel de reflexión y de compromiso con la actividad de hoy espero tu buena respuesta recuerda si tus hábitos alimenticios y de actividad física te permiten cuidar y conservar tu salud se convierten en una fortaleza pero si al contrario son perjudiciales para tu salud se convierten en una limitación por ello vas a permitir de que tus hábitos alimenticios sean tu mayor fortaleza aliméntate bien y haz ejercicios diariamente recuerda la meta principal de hoy analizar e identificar fortalezas y limitaciones respecto a los hábitos y gustos alimenticios lo hemos hecho hemos analizado con María y Luis y nuestro caso así como la actividad física para adoptar una vida saludable solo al final de tu actividad y el llenado de tus cuadros y respuestas vas a tener que reflexionar solo en la parte final pudiste elaborar el cuadro relacionado con tus hábitos y gustos alimenticios y la actividad física que realizas que dificultades tuviste y como la superaste lograste identificar tus hábitos y gustos alimenticios que te ayudó a lograrlo como lo hiciste también lograste identificar lo importante de tu actividad física en tu vida diaria que te ayudó a lograrlo como lo hiciste para qué te servirá el cuadro que elaboraste analizando tus hábitos alimenticios tu actividad física a tus gustos muy bien para qué crees que te va a servir para organizarte mejor verdad para mejorar tus hábitos alimenticios que importante lo que hemos realizado hoy hoy hemos revisado nuestros hábitos alimenticios actividad física y gustos para adoptar una vida saludable niños y niñas saludables en el quinto grado aprendo en casa мед y y y y ¡Gracias!